Así es compañeros y continuamos con más información a través de Meridiano 70 Noticias y las noticias tienen que ver con una muy buena noticia para los beneficiarios de Castillos del Llano porque ha llegado el día en que van a recibir sus viviendas después de tanto tiempo incluso de algunas protestas por parte de los beneficiarios pero el día ha llegado. Se ha definido por parte de la Caja de Compensación Familiar de Arauca articulado ese trabajo con la gobernación de Arauca después de solucionar el tema de la certificación Retie la entrega ya de estos apartamentos de estas 132 familias que se van a ver beneficiadas con la entrega de su vivienda. Este sábado 14 de noviembre se hará la entrega oficial de este proyecto Castillos del Llano a sus beneficiarios. Cristina Cadena, la jefe de vivienda de la Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar nos da más detalles. Teniendo en cuenta que la semana pasada se dio cumplimiento el día jueves en las horas de la tarde a la información de la expedición del certificado Retie que era que estaba pendiente del sistema de bombeo, el día viernes efectivamente se solicitó a la gobernación o se informó a la gobernación que estábamos listos para entregar y en horas de la tarde la gobernación dio respuesta y fijó como fecha de entrega el próximo 14 de noviembre. El próximo sábado 14 de noviembre a partir de las 7 de la mañana se iniciará el proceso de entrega del proyecto Castillos del Llano a las 132 familias beneficiarias. Bueno, Cristina, ¿cómo se va a hacer esta entrega este próximo sábado? Bueno, empezamos ahorita con todos los temas de protocolo y toda la debida logística para entrega. Muy importante es a las familias, las 132 familias que estén muy atentas de su teléfono porque la caja se va a comunicar para informarles la hora en la que deben llegar al proceso de entrega. Va a ser a partir de las 7 de la mañana, pero nosotros no vamos a poder, las personas no pueden llegar a la hora que deseen. Se tienen que programar ese día para estar disponibles toda la mañana y durante la mañana van a ir ingresando por bloques para poder evitar aglomeraciones y dar cumplimiento también a todos los protocolos de cuidado que tenemos que tener en estos momentos con respecto a la pandemia. Bueno, Cristina, ¿cuánto tiempo finalmente se llevó la entrega o para entregar estas viviendas a estas personas? Bueno, el proyecto de Castillo del Llano nació en el año 2016 como tal el contrato. Obviamente tuvo al inicio una fase de dificultad para poder arrancar, pero a partir del año 2017 se empezó con la construcción, la cual terminó el año inmediatamente anterior, el año 2019. Digamos que en temas de construcciones fueron alrededor de 24 meses, casi 30 meses de construcción, que es básicamente lo que se lleva acá o el tiempo que se requiere para la construcción de un proyecto de esa dimensión. Adicionalmente a eso, pues todos los temas de RETIA este año con el tema de pandemia se nos dificultó muchísimo porque desde el mes de diciembre el proyecto quedó terminado en obra física, pero estábamos pendientes de la certificación RETIA y pues lamentablemente se nos fue todo este año en ese certificado y eso pues retrasó la entrega, la cual debió haberse hecho al inicio de año como la teníamos proyectada. Bueno, Cristina, ¿quién va a estar en esta entrega, en este acto protocolario, en esta entrega que va a hacer felices a muchas familias en el municipio de Arauja? Bueno, pues el señor gobernador, doctor Facundo Castillo, estará el sábado con todas estas familias. Yo creo que esta idea o esta meta que hoy se hace el sábado será realidad, fue iniciada por él y entregada por él. Entonces yo creo que es el principal, aparte de los protagonistas ese día que son esas 132 familias, pues estará el doctor Facundo. Igualmente nos acompañará nuestra directora, la doctora Diana Galeano Reyes, la cual es nuestra líder dentro de este proceso. Confiará, ha hecho un trabajo desde el año 2016 operando esta política de vivienda y no ha sido nada fácil. Usted sabe que siempre hemos sido tildados de que las demoras están a cargo de la caja y esta líder ha sido la que ha apoyado y nos ha ayudado de la mano a todos para poder lograr que hoy ya terminamos este proceso. El día sábado culmina confiar con esa política de vivienda, entregados todos los proyectos que nacieron con ese convenio 313 y que finalmente lo logramos. Estamos entregando a todas esas familias, más de 3.000 familias que fueron beneficiadas en estos momentos con vivienda en sus diferentes modalidades y que la caja tuvo el compromiso de operar y de lograr y de sacar adelante estos proyectos. Bueno, Cristina, precisamente hagamos un recuento de todos estos proyectos que estuvo a cargo de confiar y que ha entregado estas viviendas a muchos avocados. Bueno, te puedo decir que son más de 11, fueron alrededor de 10 proyectos de vivienda que se atendieron más de 3.000 familias. Ya en esos momentos en detalle, pues la memoria no me da para dar tanto detalle, pero sí le puedo decir que fue un compromiso de nuestra directora, la doctora Diana Galeano Reyes, de todo el equipo de vivienda, de todo el equipo de la caja, porque cuando vamos a hacer una entrega esto es un evento masivo para todos los empleados de confiar, no solamente vivienda. Y pues en unión con la gobernación de Arauca, que son los oferentes, son los dueños de los proyectos y que confiaron en la caja para que les operáramos y para que pudiéramos garantizarle a esas familias que cada peso, cada recurso que se les dio, se ocupara y se llevara a cabo en los proyectos de vivienda que eran para ellos. En este trabajo anticológicamente con la gobernación de Arauca, ¿se tienen proyectado más proyectos a futuro en cuanto a posición de vivienda aquí en Arauca? Posiblemente sí, sí, vamos a estar ahí de la mano con ellos, seguimos trabajando, confiar siempre va a estar apoyando y una de las banderas de nuestra líder es el tema de vivienda, de hecho vamos a dar inicio la próxima semana a la apertura de la sala de ventas de nuestro proyecto Alba Llanera, en el municipio de Tame, que contempla la construcción de 250 viviendas. Ese proyecto es nuestro, es de confiar, liderado y con unos recursos gestionados por parte de la doctora Diana Galeano desde el interior del país para poder hacer realidad un nuevo proyecto para la cuna de la libertad que es para el municipio de Tame. ¿Cuántas viviendas se construyeron en Tame? 250 casas, es un proyecto conjunto cerrado, casas de dos niveles de 78 puntos metros cuadrados construidos. Ahí estaba la jefe de vivienda de Confiar, Cristina Cadena, dándonos detalles de lo que va a ser esta entrega el próximo sábado 14 de noviembre a las 132 familias beneficiadas de Castillos del Llano a partir de las 7 de la mañana dijo que los beneficiarios deben estar muy pendientes a través de llamadas van a programar los horarios de entrega porque por el tema de los protocolos de bioseguridad al mismo tiempo no se puede reunir tanta gente. Allí va a estar la caja de compensación familiar de Arauca, la gobernación en cabeza del gobernador de Arauca para por fin entregar estas viviendas a estas familias que estaban anhelando ya tener un techo para poder vivir. La información a través de Meridiano 70 Noticias con Jesús Aníbal Giraldo Gómez.